No, esto es un máscrete. ¿Qué pasa, güey? ¿Qué es con amenazar a ese muchacho? ¿Y la acaban de decir? No, 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 pero bueno, estamos todos todos. Ok, en unos minutos le envío la ubicación, ojo. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, muchacho? 72.5, ¿saben? ¿Escucharon? Mira, tu auto no está en buenas condiciones. Ya sabe, ya sabe, ya sabe. Bueno, gente, entonces agarramos los autos y nos vamos yendo. Allí a la ubicación que enviaron. Necesitamos cargadores. Vale. Yo necesito un arma también. Yo desde hace rato... No, mira, las gordas no arman corriendo por ahí. ¿No te entregaron cargadores hoy? No. Ni chaleco, yo tenía como un chaleco, pero desapareció hoy. Igual carguen un solo cargador, porque ya veo que perdemos maíz. SK seguro para los que están en la rotonda. Es que la rotonda es un... ¿cómo es? Che, igual, ¿sabés qué podemos hacer, amigo? Mudar mucha gente al barrio y que si quieren caer, seamos pero una banda de gente. ¿Entendés? Eso tampoco sirve, este. Muchacho, ¿sabés qué? No tenemos que poner las pilas. Envolver a reclutar camellos de confianza y darle a alguno una llave de una sola casa, que esa casa sea concentrada para los camellos y tenerlos siempre acá, los camellos, para que en cuestión de que pase algún tipo de cosa, listo, somos 27. Igual, igual, hay que tomarle confianza a los camellos, tampoco va a ir por la calle el tren. No, no, claro, pero tenemos a, qué sé yo, tenemos a Nepe, tenemos a quizás a Julia, tenemos a... ¿Y a quién? No, nomás, boludo. Compa, me acaban de mandar un mensaje de Antrax, ¿me escuchan? Sí, 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 ¿qué te dijeron? Sí, 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 sí. Me mandaron el zombie de Antrax. Sí, llamé a la movie. Vamos, vamos. Tenemos al Deepia. Primero vamos a armarnos. Vamos a armarnos, vamos a armarnos. No, vale, coque, coque. Porque está muerto, mano. Bueno, voy a agarrar una pistola. Eh, yo... Pásate una, pásate una. Pasa que a Ricky no lo puedo tener en el barrio, porque Ricky no tiene perfil de alguien de barrio. O sea, es más, o sea, no por mí, ¿no? Sino por él, tipo, le cago el rol al chabón. Ojo, el chabón de la bicicleta. Se lo voy a robar de vuelta. No, cuidado. Me tiró, me tiró, me tiró, me tiró. Me va a caer a tiró. Igual el Sachi dijo que había llevado un parro. Es más, encima, amigo, decí que cargué el arma enfrente de zorro justo, porque... Porque si no, F. Va, en realidad fue F, pero podría ser más F. Porque por lo menos maté a dos o a tres. Necesito por lo menos un cargador. Nadie tiene cargadores, nadie. Me diste una pistola extra, ¿tú? ¿Dónde estás? Por lo menos salió un pequeño clip. Aunque pudo haber sido mejor ese clip. No se peguen todos. Vamos. Vamos. Hay que ver cuántos de ellos... Dispararon. Y... Yo creo que estaban bien, ellos eran 8, 7, por ahí. ¿Alguno por esa casualidad en la vida tiene un bote? ¿Me necesitas, compa? Yo necesito qué. Vale. No, no. Pará, voy a entrar de nuevo porque creo que tenía un bote. Era una joda, dijo Pyron. Ah, qué joda, que me chupo la pija. Y C. O C también, ¿de A? No, olvídate. Pyron, te vas recontrasequeado. De una. Porque encima yo le pregunté antes. Encima se lo dije en la cara. ¿Estás seguro que la querés pudrir? Y le dije. ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? ¿Qué onda? Bájate, bájate, bájate. Me muero, me muero. Me muero. Le dije, ¿estás seguro que la querés pudrir sabiendo todo lo que yo sé de vos? Porque encima yo se lo dije en la cara. Y le dije, mirá. O sea, literalmente yo sé la cara de todo lo de su banda. Sé el entorno de todo lo de su banda. De la novia de Pyron. De la novia de Wid. De Wid. ¿Qué sé yo? Que Pyron, no sé. Bueno, motivos no tengo en realidad. O sea, saber la cara no hace nada. O sea, no es nada de info saber la cara de alguien. Pero saber la identidad, saber el entorno con él, quién se junta. Y yo creo que... Váyanme a buscar por el garage. Te vengan a buscar la rotonda es una declaración fuerte de traición. Así que lo voy a recontra investigar. Vamos, muchachos, que nos están esperando en la vaina esa. Vamos, vamos, activen, boludo. ¿Nos fuimos? Yo estoy listo. A mí me faltaría un chaleco, pero no lo tengo. No, pero, marico... Yo lo tengo. No sabemos ni quiénes son, primero que nada. No, ya me voy. Cagón, puto. No, sino que nadie habla. Espérenlo, espérenlo. ¿Cómo que nadie habla? Ay, porque no está en la radio, boludo. Entrá en la radio y vamos a la reunión esta. No, creo que... Tengo uno acá con bandana igual, pero tranquilo. Creo que son muchos. Ya me voy. Pero si es una reunión. Está bien, está bien. Bueno. Puto, cagón. Trolo. Chupa pija. Me buscan por el... ¡Ah! ¿No tenés un chaleco en la guantera ahí? No, Kelvin, perdón. El de la Conce. Eh... Acá adelante, compa. Tremenda camioneta, compa. ¿No querés que te limpie el vidrio? Subite vos, Gil. Que nos vamos. Bueno, tranqui, tranqui. No pasa nada, Frank. Ahí. Ya me moví, ya me moví, ya me moví. Ojalá algún día se haga una tregua entre la dos y la cruz. ¿Ustedes qué quieren con la dos? ¿Se tregua o que se pudra? O sea, con la dos está más cerca de pudrirse que a tregua. Córrelo, córrelo. No tenemos un rol con nadie. El único que tengo rol de la dos es el arco. Y lo demás ni los conozco, literal. O sea, ni OC ni IC. Bueno, obviamente lo conozco al líder de ellos. Tocó, tocó. Ah, bueno, después conozco a uno que se llama Price. Y C también. Uno y otra vez, uno y otra vez. No, andá al inventario. ¿Puedes inventar el rey? Andá al inventario. Dale, huevón. Vamos. Está lleno, va, llama, 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 llama. Yo te corro, mamá. Pará que tengo otro auto, tengo otro auto. Se le pagaron las balas a Bricolini. Y bueno, igual no se queje nada porque era algo ahí medio, medio obvio. Sí, sí, sí. Los vecinos están yendo por allá. ¿Para dónde? Vamos, que tenemos reunión, marico. Que se metan el dedo en el culo si quieren ahorita. Va, andate pa atrás, andate pa atrás. Ni le ponga la trompa contra el coso. Nos fuimos, te sigo a vos, Camacho. Soy yo, el del LX, venga. Ay, la virgen, el tren. La vez que me lo voy a empanar. Qué mala leche, amigo. Che, está bueno lo del tren. Sí, está épico. Podemos hacer muchas cosas. A mí está épico. Sí, era lo que faltaba, está muy bueno. Ponete en paz, Riqui. Lo que nos falta, gente, es alguien que estuvo muy bien. ¿Por dónde vamos, bueno, tío? Che, igual estuvo rico el rol de hoy, ¿eh? Una reunión. ¿Cómo te llamás, Daniel? Che, boludo, ¿pero por dónde? Daniel, amor, te mejor salir a la voz. Marico, ¿no me estás siguiendo? No, y no, boludo. Dije que no tenía lugar, fui a buscar un auto, pero no escucho. Vente como si fueres a... Eh, al depósito, al depósito. ¡No! ¿Qué no? Venía acá, ridículo. Uy, echando la voz de... ¿Querés que carrera? Ahí llegaron, Riqui, ahí llegaron, Riqui, dale. Ahí llegaron, Riqui. ¡Ay, qué paja esto! ¡Lito, se hace que Riqui! ¡Ah, Riqui! En orden, marico. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Todo bien ustedes? Todo tranquilo. Bueno. Eh... Algunos tiranme la boca. Nuestro contacto nos había dicho que ustedes querían una reunión con nosotros. ¿Qué andan buscando o necesitando? ¿Qué fue lo que... Lo que les dijeron? No, lo que pasó fue que vino ahí una chica con nosotros, ofrecernos pendrive, pero con una información que nos interesa bastante, que es algo demasiado difícil de conseguir. Entonces dije, bueno, qué raro que esta gente, que esta chica, más que nada, tenga este tipo de cosas. O sea, me gustaría contactar con la gente ahí a ver si podemos hacer algún negocio. Sí, sí, sí. Tenemos pendrives y ofrecemos también DNIs truchos, digamos. Ah, sí. Uh, eso nos interesa bastante, ¿eh? ¿Cómo es la movida de los DNI? Y nos tienen que pasar sus datos verdaderos y los datos que quieren que coloquemos en el DNI y se lo hacemos. Claro. Y... Hola. ¿Quién dijo hola? Acá es mi compañero. No, no lo veo, ¿eh? Ok. Acá es mi compañero. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Bueno, bueno, sí, de una. ¿Y cuánto nos estaría costando lo del DNI? Bueno, que hable. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nada, un gusto. Les comento un poco la situación. Sí, sí. Primero, antes que nada... Amigo, qué lindo venir a una reunión entre tantos. ¿Cómo es tu nombre? Disculpa. Daniel. ¿Cómo lo puedo llamar? Daniel. Yo soy Copo. 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 Copito de nieve para usted. Demasiado gángster. Usted sabe lo que pensamos más fuerte en la City. Se está acabando de ver la risa el Ricky, seguro. Primero... Copo. Que grite. Así puede ser. ¿Sí? ¡Ah! No, bueno. Más fuerte. Más fuerte. No, no. Más fuerte no me sale. Mil disculpas, caballero. ¿Ahí? ¿Me escuchás? Sí. Lo escucho, señor Copo. Copo. Eh... Uh, bajaron el FPS fuerte. Dígame bien, como seamos francos, ¿cómo le puedo llamar? ¿Cómo Copo de nieve? ¿Qué es ese nombre, Copo de nieve? Eh, el nombre que me puso mi mamá cuando nací. Bueno, listo. ¿Usted no va a ser franco con nosotros o nosotros vamos a ser franco con usted? Tranquilo, tranquilo. ¿Pero qué pretende usted? ¿Que le diga mi nombre, apellido y todo en la primera reunión? Ni siquiera sé a qué mierda se dedican ustedes, muchachos. ¿Pero cómo Copo de nieve? Usted no me puede cargar así de esa manera. No, no, no es una cargación, caballero. Me llamo Copo de nieve. ¿Qué? ¿Le parece malo mi nombre? No, Copo no. Copito de nieve. Me dicen Copo para abreviar. Me parece un chiste. Me parece un chiste. ¿Por qué? Con todo respeto, eh. Y sin ánimo de ofender. Mire. Acá le voy a hacer una presentación acá de mi gente. Acá tenés a Gominola. Yo con quién tengo que hablar. Yo con quién tengo que hablar. Primero y principal. Conmigo. Con quién tengo que hablar. Porque me gustaría hablar solo con una persona. Conmigo, pero acá tenemos todo vos también. Así que cualquiera puede opinar. Sí, está perfecto. Bueno, entonces yo me llamo Alfajor Jorjito. ¿Cómo Copo de nieve? Alfajor Jorjito. Perfecto. Un placer, Jorjito. Aguante, buen maje. Sin ánimo de ofender. Sin ánimo de ofender. Mira, hermano. Sin ánimo de ofender. Aquí hay un detalle. Y espero que me estés escuchando. La cuestión es que no sabemos quién eres tú, padre. Ni está a nombre. Entiende que nos estamos conociendo. ¿Entiende? O sea, lo único que sabemos ustedes es que son antrax y que andan vendiendo DNI falso. Que tampoco es algo ahí tan, no sé, tan pesado, por así decirlo. Expliquen un poco más de qué se trata la cuestión y qué sé yo. Primero, primero y principal, yo quiero hablar solo con una persona, ¿ok? Perfecto. Listo. Y hablar con una persona, yo entiendo que los de atrás te quieren, que vos... Está bien, está bien. Silencio, muchachos, que hablo yo. Ahí está. Vamos a hablar. Yo entiendo igual y me parece que lo quieran y lo cuiden y que salten ahí a defenderlo. Primero y principal, en ningún momento lo quise ofender, señor Copito de Nieve. Me parece un nombre no muy serio y dudo que su madre la haya llamado de esa manera. Pero si quiere que yo me comunique de esa manera con usted, yo lo hago. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Obviamente. Copo. Copo. Perfecto, Daniel. Ah, o sea que usted también entonces me estaba tomando pelo. No se llama alfajor, Jorgito. ¿Un farsante? No, es que fue una ironía... Uh, amigo, ¿cómo me bajan los FPS igual? Sí, pero si quiere que lo llamemos Copito de Nieve, no hay ningún problema, jefe. Acá mi compañera se presenta. No se la está escuchando. No me la conté que se me va al internet. ¿Chantal? Sí. Perfecto. Bueno, como le estaba comentando, somos una organización dedicada... ¿Cuántos son? El primer y principal. Estás arriba. Mirá vos. Ah, la mierda. Bueno, ahí cambia la cuestión. El chabón tiene tremenda... Tremenda cupebala. No, sí. A ver. A ver, a ver, a ver. Vos pensás que... Esto es un juego, ¿no? Y ahora que veo a un loquito en la punta de un tanque de agua con un sniper... No. Pero viendo a dos personas que me ofrecen un DNI trucho, que es un papel con algo escrito... Bueno, no un papel, ¿no? Pero un plástico con algo escrito. El trucho ese se permite a vos y a todos hechos... Tranquilo, no me apuntes, facho. ¿A librarte de esos que te joden tanto? Claro. ¿También buscás armas como esta, no? Uf, sí, sí, sería una buena... Nosotros conseguimos las ubicaciones. Y eso es lo que tanto buscan la mayoría. Ahora sí me está interesando por dónde va la mano. Ajá, por esto. Esto es así. Las relaciones de confianza mutua. Obviamente. Como digo, que conozco muchas organizaciones. A estos vos los ves, son dos simples. Personas. Somos tres simples personas. Pero en realidad tenemos mucha gente atrás. Claro. A ver. Yo entiendo... Lo que hagan ustedes, eso a mí no me interesa. Hagan lo que quieran con esto. Ahora yo lo que quiero... Lo que quiero es que tengamos buena confianza. No es nada. No es nada difícil. Creo yo. Obviamente, obviamente. Nosotros queremos lo mismo. Lo único que necesitamos saber, igual obviamente, en la primera reunión es saber quiénes son. Al menos a qué se dedican. Habrá que me está soltando un poco más de información. Al menos te veo armado o ese tipo de cosas. Va por otro lado la cuestión. Hay más que dos personas paradas enfrente de nosotros. Sí, sí. Una cosa no quita la otra. No hace falta tampoco... Mostrar. Es más que nada por cautera. Y no hace falta tampoco mostrar armas para imponer respeto, ¿no? Creo que estamos tratando con gente profesional. Que no tiene que andar mostrando la pija. Y diciendo, yo tengo más armas que vos. Porque al fin y al cabo, si no las medimos... Y contamos con gente muy pesada atrás nuestra. Y contamos con protección y demás. Así que creo que no es por ese lado. No, no. Es que nosotros si queríamos venir por un lado agresivo, literalmente no hubiésemos venido. Hubiésemos venido literalmente con una actitud agresiva. Nosotros estamos hablando piola porque nos interesó el negocio de los pendrive. Y si nos contactamos nosotros con ustedes y se está llevando a cabo esta reunión, es porque tuvimos buena referencia a ustedes, ¿sí? Si no, no es que estamos teniendo contacto con cualquier persona ofreciendo nuestro trabajo como cualquier novato, ¿sí? Claro. Copo... Primero es... Sí, señorita, diámena. Sí, señorita, diámena. Sí, comente. Sí, sí. Quiero imaginar que ustedes son gente profesional, ¿correcto? Y que no trabajan con... O bueno, que no le van ofreciendo pendrives o DNI falsos a cualquiera. ¿Es eso correcto? Mira, primero y principal, lo que hacemos o no dejamos de hacer como organización, y tampoco sin ánimo de ofender, es algo que no está en el cálculo, en lo que quieran saber o en lo que le podemos entregar. Acá lo importante es que nosotros somos una organización que les podemos brindar servicios. No me estás respondiendo la pregunta. No, es que tampoco se la voy a responder, señorita. Nosotros no vamos a estar respondiendo qué hacemos o qué no podemos hacer. Pero... A ustedes... A mí tampoco me interesa comentar, saber qué se dedican, qué hicieron, ayer, 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 y demás. No, 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 escúchame, quizás sí me entendió. A lo que voy es, yo no quiero saber a quién usted le vende, quiero saber si trabaja profesionalmente o le está vendiendo cualquier comodo del esquí. No, no, no. No, no, no. No, como le comento. Sí, no te entiendo. Ahí entendía donde va la pregunta. Esto es exclusividad 100% y por eso tenemos una reunión porque nos recomendaron. Y ahora mi pregunta es, ¿por qué si tienen exclusividad el pendrive que nos dio una señorita así de la nada? Entonces, ¿cualquiera persona? Esa señorita nosotros la conocemos bastante bien y no pincha ni corta por lo que teníamos entendido. Ahí me pregunta. Ahí me pregunta, por eso pregunta. Mirá, lo que hace o no hace las personas con las que nos encargamos, eso ya... Esa es una buena información. No, no, pero si yo estoy viendo a una persona bastante normal, por así decirlo. No me será una idea. Si esta información y toda esta data se pasa a manos de personas que, como usted dice, no pinchan ni corta... Voy a bajar el literate. Ya, nosotros venimos trabajando hace mucho, ¿sí? Y de vez en cuando pasan este tipo de situaciones que se nos van un poco de la mano, como cualquiera, ¿no? Bueno, esto va a ser un lazo comercial. Esperemos que así sea y que vayamos, a medida que pase el tiempo, ganando confianza. Nos gustaría también saber un poco acerca de esa persona. Además, yo sé que capaz hay confianza también con ustedes, con esa misma, pero no la van a alargar ahora. Pero, nada, lo que anda en las calles también nos interesa. A lo que se convoca esta reunión, más que nada, es a contarles qué le podemos ofrecer a ustedes. Que básicamente, sí, todo lo que es documentación falsa, hasta donde tenemos entendido, o hay muy poca competencia, o no hay competencia en el mercado. Bueno, negro, como bien sabes, acerca de esto. Y nada, van a ser los únicos, de momento, con los que vamos a estar trabajando esto. Así que, básicamente, a lo que sería la documentación falsa, les podemos brindar, como dijo recién mi compañera, nombre, apellido, falso y fecha de nacimiento. Bueno, la foto para imprimirla, y con eso ustedes van a poder andar por la calle. A alguno que otro policía, siendo sensato, van a poder hacerle ahí la 322, como quien dice, el chamuyo, y se lo pueden negar. La 322. Pero yo les recomiendo que ellos tengan lectores de huella digital y les puede salir el tiro por la culata. Pero a cualquier otro civil, para ellos, ustedes van a ser la persona que está en el DNI. ¿Cómo? ¿Ustedes están volando ese dron? ¿Tenía un dron aquí en los pies? ¿Es de ustedes? No. ¿No es de ustedes? Entonces son profesionales y nos están grabando aquí conversaciones con drones. Están bloqueados todas las comunidades. Están bloqueados cualquier tipo de comunicación, mi rey. Había un dron ahí, papá, estaba volando. Sí, yo te entiendo. Yo te entiendo de que no sepas, pero acá no pasa nada porque ninguna señal se puede transmitir desde acá, mi rey. Quédate tranquilo que no está grabado nada, ¿ok? Como les comenté, somos gente profesional. Y por favor no me interrumpo porque estaba hablando, ¿sí? Ok, o sea que ustedes pueden hacer ese tipo de cosas también, cortar comunicaciones. Exactamente. Pero bueno, eso ya son otro tipo de precios y depende para lo que quieran. Ah, ok. Esa data también interesa. ¿Ves? Nos vamos conociendo. Esto es una presentación, compañero. Pero por eso mismo, por eso mismo, no vamos a tener sexo en la primera cita. No, obvio, por eso mismo. Vos viniste allá a decirme, bueno, nombre y apellido. Por eso a vos te lo digo más que nada. No, no te dije, no. Yo primero te dije que no me interesa tampoco saber tu nombre, tu DNI, tu grupo sanguíneo. Me viniste con un copito de nieve y a mí medio que me chocó, siendo sensato, ¿no? Claro. Bueno, pero si te chocó, es problema tuyo. Como vos decís, ninguna persona tiene nada que decir de otra. Claro, y por eso mismo seguimos la conversación. Y no me ofendí y calculo que ustedes tampoco, ¿no? Exacto. Cuestión drone, quédense tranquilos que todas las comunicaciones están siendo bloqueadas. Es otro de los trabajos que también hacemos, así que, bueno, quédense tranquilos de eso. Cuestión. Usa, que el cielo no podía. Bueno, igual lo mandé ni un mensaje. Contamos con la posibilidad de brindarle servicio directamente de, como quien dice, un pendrive donde llega a una localización. Estamos contando con pendrive de dos tipos de colores, azules y verdes. Y en casos especiales, que eso, bueno, va a ser directamente con clientes VIPs y cuando ya se arme una relación y haya confianza. Amigo, tengo 20 FPS. Pendrive de color rojo, que es para un lugar. ¿Saben de dónde se dirige ese pendrive? No sabíamos que existían pendrive de color rojo. ¿Cómo es la cuestión esa? Bueno, eso ya tiene un precio muy elevado. ¿Y para qué sirve? O sea, ¿qué sería la información que tendría adentro? Es la misma información que vos encontrás en un yate. En un yate. Ah, ok, 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 ok. Va por ahí la mano. O sea que sí o sí, si nosotros el día de mañana planeamos hacer un robo organizado grande, tendríamos que contactarnos con ustedes para conseguir ese tipo de pendrive. Tenés dos vías. Tenés la vía confiable. Ah, pa, no sabía eso. Tenés la vía que ponés en riesgo a tu pellejo y el de tu gente, que es meterte en un yate de alta seguridad. Claro. Como quien dice. Nosotros brindamos ese tipo de pendrive. Y la otra, lo otro que te falta es, si por ejemplo un día la policía los tiene vistos algunos, los tienen muy calados, el cambio de identidad permanente. Ah, eso también. Uf, obviamente. Eso nos interesa también. Ok, bueno, entonces por lo que veo, son gente que tiene bastante información que nos puede servir en cuanto... Bah, no, la palabra no es información, sería servicios. Así que podemos arrancar con lo de los DNI falsos, que eso me interesó bastante por ahora. ¿Cuáles serían los precios que ustedes manejan en ese ambiente? En ese ambiente. La primera entrega, ¿querés decirlo vos, Reina? No, sí, no, si querés. La primera vez, la primera entrega son 75, es por cada persona. Por ejemplo, acá tenemos a Copito, y atrás está Muñequito, y a Muñequito le vamos a cobrar por primera vez 75. Si al lado de Copito está Zanahoria, Zanahoria también es 75. ¿Qué pasa? A Muñequito lo agarran, o lo pierde, o lo extravía, o se le moja y demás. La segunda entrega de ese mismo documento... La copia. La copia va a estar 50. La primera entrega es 75, y ya además, por persona, es 50. ¿Se entiende, no? Sí, tal vez, con el tiempo, va a salir más barato, porque tenemos buena relación, obviamente. Bastante saladito igual, ¿eh? Creí que era un poco más barato. ¿No hay precio amistoso ahí para gente que nunca vieron en su vida? Cuando seamos amistosos, ahí... Perfecto, perfecto. Bueno, me interesa, ¿y cuándo se podría empezar con el trámite? Porque tengo una persona en mi organización que necesita 6, ponele. Mínimo, Muñoz. Esta. Mínimo necesita 6, 7. Con distinto nombre, distinto apellido, la foto de un gordo, cualquier cosa. Pero a este lo necesitamos con otro de Nilla. No, la foto va a tener que ser la misma. No sé si lo dijiste. No, no, sí, lo sé, lo sé, no, lo dije ahí. No hay falta aclararlo. A ver, los DNI falsos. A ver, los DNI falsos. Vas a seguir siendo la misma persona. Claro. Obvio, obvio, lo entiendo. Un cambio de peinado, lo que sea. Claro, obviamente que si vos tenés un DNI falso, si yo tengo mi cara así y toda la gente la conoce así, por más que yo le dé un DNI falso, van a saber quién soy. La onda sería vestirte de otra forma, eso lo tengo muy claro, así que tranquilo. Claro. La otra, ahí yo te digo porque lo estuve probando. Yo mismo. Sí. Con los policías. Los policías vos se los das al DNI y muchas veces multan a esa persona, a ese tal, como se llame. Claro. Pepito, fulanito, como te quieras llamar. Y... a esa persona. Los antecedentes van a ir a esa persona. Ahora, si resulta que no... Te preguntan, che, pero vos no estás en la base de datos. Decí, no, yo me llamo así. Vos te llamás como te llamés. Te la peleás hasta lo último. Obviamente. Obviamente, eso era algo que también tenía una duda. Es tu error. No es tu error. Es tu error de la policía que tomó la base de datos. Claro, claro. Ahora, si te toman las huellas digital y toda la bola, obviamente que vas a salir vos. Por eso es lo que digo. El cambio permanente de... de total identidad es muy caro. Es muy caro, porque es muy difícil. Accedemos a la base de datos de la policía y borramos todo. Claro. Por eso te digo. Eso está bueno. Pero otra cosa que quería decirte. El DNI falso tiene, no sé, una marca distinta o un sello medio mal hecho o algo como que al menos la policía sospeche. La policía sospecha cuando la huellas digital. Claro. O sea, que si a mí me agarra la policía y me dice déme su documento. Yo le doy mi documento, no tendría por qué sospechar para ponerme el dedo en la huella digital. Y si el policía te conoce porque sos habitué... No, no, claro. Es que en realidad yo no usaría DNI falso si no estoy con otro look. O sea, solo lo usaría cuando estoy con otro look al DNI falso. Está perfecto. Tendría que ser así. No tendría que decirte nada a la policía. Eso sí. Ok. Cualquier, por ejemplo, vehículo o lo que sea. Si te paran por la calle, te van a saltar que el vehículo es de otra persona. Claro. O sea, aunque usted usando mis autos son autos robados para la poli. Claro. Claro, sí, eso lo de menos igual. Así que está bien. Bueno. No, bueno, eso resonó. Pero, como digo, si, por ejemplo, viene Juancito del norte, viene y tiene, qué sé yo, se lleva mal con ustedes, y vengo y te agarro. Yo voy cuando te saco el documento para verte quién es. Es Juancito, es Pepito de acá del sur. Claro. X, Pepito. Toda información falta. Exacto. Sí, sí, sirve en una locura. Ok. Entonces, yendo ya al punto. ¿Cuándo ustedes me pueden conseguir eso? ¿Se puede hacer para hoy mismo? Sí, sí, en un rato. Sí. Nos tiene que dar. Al número, al número ese que escribieron, necesito los datos de ustedes reales. Los verdaderos y los que quieren que pongamos en el otro DNI. Ok, ¿y para qué se necesitan los datos de verdadero? Porque esa base de datos, o sea, es nuestro salvaguard, como digo. Es cualquier cosa que uno se dé vuelta y nos quiera... No, no, no se pata tampoco ganar mucho. La verdad son los requisitos que estamos teniendo. Ya lo reclaró. Son las reglas, como quien dice, son las reglas del juego. ¿Qué es las reglas? Lo que sí, sus datos, como digo, no se van a repartir a nadie. ¿Y yo qué certeza puedo tener de eso? No, yo te entiendo perfectamente, mi rey. Te entiendo perfectamente, pero vos entendernos también a nosotros que parte también del trabajo es eso, saber con quiénes tratamos y demás. Por cualquier otra índole que también necesitemos acerca de quién utilizó, qué hizo con ese DNI, saber también quién está atrás. Mirá, yo no te estoy pidiendo ni tu nombre, ni el de tu compañera, ni el de tu compañero, ni el del muchacho que está ahí sentado en la vereda. En realidad sí. ¿Me lo estás pidiendo o no? Yo te estoy diciendo, yo ahora no necesito ningún nombre. Vos querés empezar a trabajar con nosotros, no estás obligado ni mucho menos. Vos querés empezar a trabajar con nosotros. Nosotros, como quien dice, vamos a brindar un servicio casi exclusivo, ¿entendés? Casi. Hay que tratamos con ustedes y con gente muy, muy pesada, muy pesada. ¿Se entiende, no? Claro. O sea, ¿cómo explicar que van a salir ganando? Es cuestión de que confíen. Yo te entiendo, hermanito. Yo te entiendo, copo. Está bien, compañero. Entonces. ¿Quedan ustedes confiar o no? Si estamos acá es por algo. Y no estamos acá repartiendo. Necesito saber eso, hombre. Claro, no, no. Sí, es que por eso nos llamó la atención cuando la chica esta vino con un pendrive. O sea, esos pendrive son pendrive que consigue la gente pesada. Entonces, por ese mismo motivo que hice la reunión con ustedes para saber con quién estaba tratando. Pero bueno, ahora que estamos hablando de esto, vamos a trabajar, muchachos. Vamos a trabajar. Necesitamos los DNI. Como les dije acá, necesitamos 25 para mi compañero. Después uno para mí. Y uno para... ¿Dónde está? Bueno, para acá. Necesitaríamos tres. Sí, sí, decime, Reina. ¿Ustedes trabajan con cámaras de seguridad o algo así? Obvio. Sí, porque me interesa el guío también poner algunas cámaras en nuestra vivienda. Nomás para tener seguridad. Ajá. Otra cosa que me acaba de hacer acordar acá la compañera. ¿Cualquier cámara de cualquier lugar ustedes pueden llegar a ver? Sí, sí. Y la cámara, el zoom aproximado, ¿cuántos kilómetros es? No es mucho. Ok. Porque necesitamos una información muy importante que es literalmente crucial. Porque hoy nos pasó una secuencia bastante rara cuando estábamos, por así decirlo. ¿Cómo no hay cámaras? Por eso pregunto si la puedo hacer. Sí, pero sí. Claro, no hay cámara en donde pasó. Pero vos acordate que derecho de ese lugar hay una estación de servicio. Y hay un garage. O sea, y el garage ese es bastante, bastante alto. O sea, estaría bueno saber si al menos hay una cámara ahí. Es que no se necesita zoom tampoco. No, tampoco hay mucho zoom. Escuchen una cosa. Vamos por partes. ¿Sí? Dijo Jack el destripador. Sí. Partemos de esta base. Hacemos este encargo. Me estabas comentando bien. ¿Cómo son los DNI? Uno para vos, otro para el muchacho atrás, el gordo. Y otro para el que está en la vereda. Claro. O sea, por ahora necesitaríamos tres. Tres. Perfecto. Serían tres. Ajá. Sí. Y pendrive no necesitan. Pendrive no. No, no. Por ahora no. No va a ser un delivery. Yo les voy a decir que esto no es un delivery. Primero y principal, nosotros nos estamos manejando con una agenda y no es que vamos a estar todos los días a disposición. Obviamente. Pendrive no necesitamos. Ya tenemos más de 10 de cada color, así que... O sea, con eso están bien. Estamos muy bien, así que obviamente apenas... Ah, otra cosa para preguntarle. ¿Qué precio nos venden los pendrive? Porque, o sea, creo que tendrían que vender lo más barato de los... Claro, claro. De la manera que acaba de insinuar tu compañero. La que ustedes ya sabrán. Sí, lo que pasa es que esos pendrive. Sí, igual esa manera... Son cosas que dimos nosotros. O sea, ¿me está diciendo que vos no se lo vas a volver a dar a esa gente? No. Y ahora tenemos que ver eso. Desde que ustedes me comentaron que hay una personita ahí que no pincha ni corta con esa información. Sí. Después de esta reunión nos tenemos que meter a hacer ahí una investigación fuerte. De qué pasó ahí. No te preocupes. Yo ya sé quiénes son porque lo di yo. Eso se va terminando. No te preocupes. Ok, entonces listo. Cada vez que necesitamos ese tipo de información vamos a tener que hablar con ustedes. Bueno, perfecto. Esto es cuestión de confianza. Y... ¿Tienen algún número para contactar? ¿O nos contactamos con el prepago? No, el prepago está bien. Ok. ¿Pasa que el prepago lo tiene solamente una persona? Perfecto. Va a recibir un número y le va a llegar. Perfecto. Tranquilizado. No te preocupes. Ok, ok. Tranquilo. Sí. Lo de las cámaras se puede charlar. Eso es tranquilo. Se le pone cámara en todo el lugar donde viven. Mira, yo puedo preguntar algo. Ok. Sí, sí, sí. Me gustaría hablarle frente a frente. No, dele mi espalda. Si puede ser. ¿Por qué esa chica posee los pendrive? Es que lo que estábamos hablando recién. No sé si estabas muy lejos. No estabas escuchando. Esa es una conocida que hace tiempo que la conocí. Y creo que tienes futuro. Ah, otra cosa también. Aparte de eso. La otra vez, no sé si será real o falsa esta información. Pero nosotros, va, yo, tengo un camellito que literalmente es medio nuevo en la ciudad, ¿viste? Y que ni siquiera sabe quién soy, no sabe el color que he visto. Nada. O sea, me lo crucé una vez. Ahí, yo con máscara de civil. Y me dijo si tenía un arma. Y le vendí un arma, ta, ta, ta. Y pintó todo eso. Después me dijo que él andaba buscando pendrive gris. Entonces lo mandé a que me busque pendrive gris para nosotros. Hace poco esta persona me mandó un mensaje y me dijo, che, te conseguí cinco pendrive gris. Dice, avísame si te interesan y también puedo conseguir de otros colores, me dijo. O sea, me lo dijo, no sé, uno o dos días. Ah, ok, eso quería saber. Porque me lo dijo uno o dos días que la chica. A ver, no hace falta tampoco darse cuenta. Como vos conseguiste los otros, no los conseguiste por nosotros. No, no, obvio, obvio. Donde no tenemos competencia, donde no tenemos competencia es en el documento, ¿sí? Ah, ok, eso quería saber, perfecto. Quería saber si eran los únicos o no. No sé si la misma chica, no sé si la misma chica que se los dio a ustedes también está ligada con nosotros. Pero ahora cuando termine esta reunión, nos vamos a meter. Sentamos el culo en la silla, vamos a empezar a entrar a todos los sistemas, a entrar a toda la base de datos. Sí, bueno, acá nuestro compañero ya dijo que la conoce. ¿Está seguro que será la misma persona? ¿Está seguro que será la misma persona vos? ¿A quién le decís? ¿A quién le hablan de esa tal culia? Sí, sí. ¿No? Sí. Una rubia bien culona, con un culito resarpado. Ah, Fikmon, de allá. Sí, sí. Una zorrita. Le gusta que le escupan. Cuando hicimos la reunión decía eso. Perfecto. Sí, me quedo. Bueno. Ahora la otra persona. Tenga cuidado otra cosa que no sé si saben. Sí. Es que andan muchos policías encubiertos. ¿Entendés? Sí, sí. Y muchos policías que se visten de barrio. Tal vez muchos parecidos como se visten a ustedes. Como nosotros no creo porque ya estarían en una zanja flotando, como Zolete. Sí. Bueno, esa gente está. Así que tengan cuidado. Ok, entonces para llegar a un punto y llegar a un cierre de la reunión esta, ¿no? Y para tener puntos clave. ¿Para cuándo más o menos ustedes podrían conseguir esos tres DNI? Y lo que más nos interesa, si se podría hacer ya mismo, o sea, está bien, a su tiempo. Pero es lo de las cámaras del garage que está en la esquina del lugar donde nos encontrábamos hoy. Porque imagínate lo que pasó que despertamos en el hospital todos, ¿entendés? O sea, sin saber qué pasó. Ni siquiera estábamos armados encima. Lo que pasa es que esas cámaras no van a un servidor. Claro, esas cámaras van a un servidor y ese servidor no es algo que se puede hacer de un día para el otro, ¿sí? Porque como tenemos acceso a nosotros, también puede tener acceso a la policía y demás. O sea, es algo que se tiene que hacer y que demanda mucho tiempo y demanda su presupuesto. Es muy caro. No agarremos el codo tampoco, vamos conociéndonos de a poco. Sé que tenemos muchos futuros comerciales, que son gente que trabaja y que les está yendo muy bien. Y por eso estamos en contacto. No nos ponemos en contacto con cualquier agrupación así media chumi. No, obvio, obvio. Como quien dice, que sabemos que no tienen futuro. Ustedes lo veo muy bien, lo veo con futura. Así que, nada, es cuestión de que pase el tiempo y que nos vayamos conociendo, ¿sí? Perfecto. Otra. Las cámaras de su lugar, su lugar donde vivan, X. Sí. Eso se puede hacer. Y van a estar 24 horas funcionando. Si alguien entra o hace algo, les va a llegar a su teléfono la imagen y todo. Perfecto. Eso me parece muy bueno. Y eso, ¿para cuándo se podría hacer? Porque, mirá, nosotros ahora estamos merodeando. Bueno, te lo voy a decir porque ya te dijimos que lo vas a poner en nuestro lugar. Así que te lo digo sin pelo en la lengua. Nos mudamos de barrio y es un barrio bastante cotizado en la ciudad. Imagínate que no nos terminamos de pasar ni los muebles hoy, que ya hubo varios tiroteos con SMG y toda la cuestión. Así que, para mientras antes posible se pueda hacer ese tipo de cosas, estaríamos agradecidos con ustedes. Bueno, ya mando a trabajar a la gente y se la instalan. Perfecto. La rotonda es el lugar. Perfecto. Oh, la rotonda. Sí, sí. ¿Cotizada o no? Sí, bueno. Sí. Pero bueno, los más porongas ahí. Siempre. Vamos a hacer lo que estamos ahí. Si querés, para mayor seguridad, ahora cuando te mandemos el teléfono para donde escribís. Sí. Mandá una foto de dónde las querés rascar. Exacto, eso me motiva a decir. La voy a tener bien escondida. Y me mandamos a trabajar ahí, que más a menos me pongan cámara. ¿Me parece? Sí, sí. Para allá mismo me dijo, ¿no? Que la puede ir a enviar. Tranquilamente, sí. Ok, bueno. Y si es el lugar donde quiera... Estamos ready, entonces. ¿Cuántas cámaras pueden ser? La que quiera. Claro, el costo. A ver. Amistoso o no? ¡Eh, eh! Vamos a hacer un... Dale, tú le ponete a la 10, gato. Tanto. Hacemos un 75. ¿75 por cámara? No me la conté, hijo de puta. No, no. No, todo junto. Por toda la instalación y las cámaras y todo. Ah, pero ¿qué rompimos? O sea, en mi barrio yo tengo... Bueno, no en mi barrio, ¿no? Pero en un barrio de un amigo, primo, un conocido de mi sobrino está como 10 lucas una cámara. Pero que son 4K, o sea, ¿tiene que ser de rayo de X ultravioleta la cámara o no? No, 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 no. La cantidad de cámaras... ¡Hijo de mi puta! Vos pones la voz ubicala y todo. Yo creo que con 3 estamos bien. Pero pará, si... Pero pasa... Claro, como 3. O sea... No, 75.000 todo el combo completo. Claro, pueden ser 3... Listo, 75 cámaras. Lo que... Cualquier cantidad, el mismo precio. Listo, ok. Y no me la deja ahí a 50 ahí, corte ahí para... Vos sabés, somos de barrio ahí, andamos medio cago de hambre. No, no nos sirve. No, no nos sirve. Dale, dale. ¿Cómo no le va a servir? Si ustedes quieren hacer negocio... Nosotros pusimos nuestra parte de confiar en ustedes. Ustedes pongan la parte de ustedes para saber que también quieren seguir laburando con nosotros. Porque el chamu ese de... Ay, son buena gente y trabajan muy bien. Me lo comí 25 veces, ¿viste? O sea, estaría bueno que sea con hecho el chamu. Bueno, 60. 50, dale, dale. 60, te bajo 15. 50 efectivo. ¿Qué le parece? Efectivo, ¿eh? Mire. Que me salga, que me salga, que me salga. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me gustan los juegos. Dale, 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 dale. A ver. ¿Cómo era el comando para tirar plata? ¿Qué le parece plata? Sí. Prefiero mil veces matar gente que pagar. Ese es mi lema. Bueno. Perfecto. Si alguna vez, alguno de nosotros, pedimos la cabeza de alguien... Obviamente. Por favor, por favor. Con gusto. ¿Qué le parece? Perfecto. Escúpense en la mano y des en la mano. Nos escupimos la mano sin cruzar los dedos, ¿qué te parece? ¿Nos damos un saludo? Perfecto. Uh, olvidar. Me espere que estoy tratando de hacer algo, pero no me funciona. Tengo medio calambre en la mano, ¿vio? Ok. Ah, choque de meniques. Como gangsters, reales que somos. ¿Qué le parece un choque de meniques? Ahí está. Agarrado con el menique. Amigos por siempre. ¿Ok? Amigos por siempre. Amigos por siempre. Perfecto. Te quiero mucho, ¿sabes? Yo también. Perfecto. Listo entonces, compañero. Arrancamos todo así medio picado y terminamos los besos. ¿Qué pasó? Vale, compa. Vos sabés. Nosotros no somos rosita por nada. Viño, viño. Cuando quiera, pinta alguna. Hermoso. ¿Algo más que llegan a hablar o ya está todo listo? No, bueno. Dentro de un rato le va a llegar el mensaje del teléfono encriptado y ahí ya eso lo podemos usar con nosotros. Listo. Ya mismo vamos a poner, instalar ahí la cuestión. Y fíjense dónde quieren las cámaras y ya mando. Se mandan directamente. Listo, Rey. Estamos en esa. ¿Cómo va? Los DNI, acuérdense, necesitan también al número ese mandar los datos de la persona, su fecha, el nombre, el dato de la persona y después el nombre falso con apellido y todo, más la fecha de nacimiento. Ok. Que edad quieran tener. Perfecto. Y obviamente, siempre llevarlo encima. Siempre. Más vale. Bueno, Lito, muchachos. Y nunca llevar el original. Guardar el original es el falso. Lito, muchachos, entonces, estamos, claro, nos vemos y esperemos que salga bien el trabajo y trabaja más seguido. Acá tienen gente que es fiel si todo sale piola. Daniel, W y Chanta. Dani, Dani, la morte para vos. Dani, la morte. La mortadela, ¿te puedo decir? No, no, Daniel, la mortadela. Listo, mortadela, un gusto. Cuídese. Perfecto, Marta. Un gusto. Perfecto, Virginia, nos vemos, muchachos. Hasta luego, cuídense. Lindo, sniper. Eso me dijo ella. A ver si funciona. Escúpe, no escúpe ese. Ahora me metes un tiro, te imaginas. Amigo, ¿por qué me bajan tanto los FPS? Creo que es porque somos mucha gente del mismo tiempo. Ah, sí, mirá. Ahora me bajaron los FPS. What? Vamos a confiar en esta persona, compa. Y yo diría, o sea, confiar en nadie, pero a la vez no nos queda otra. Yo con todo respeto no pienso. Si en algún momento necesito. No es confiar en la gente, simplemente se trabaja. Listo, exactamente. Lo malo es que estamos vendiendo nuestra información, estamos diciendo nuestros nombres. Shopping 2.0. En realidad, solamente estaríamos vendiendo el mío, el de Marco y el de Ryan, que yo opino que son los más expuestos. En primer lugar, obviamente, Marco. Bueno, bueno, pero en algún futuro que... Lo demás en algún futuro, obviamente, sí, lo que vamos a ir haciendo, pero no es que regalamos a toda la organización de una. Además, como ustedes saben, o sea, con un nombre no hace nada y con una identidad. Salvo que vender esa información, pero tiene que tener, qué sé yo, otro tipo de cosas. Si quieren hacerte cosas cochinas. Igualmente, sí, quieren vender la información. Ok, vamos para el 2.0. Si quieren vender la información, ya nosotros tenemos la información de uno de ellos, que es la señorita que trabajan con ellos, ¿eh? Sí, sí, obviamente. ¿Ah, sí? O sea, sabemos... ¿Estás escuchando? Sí, sí. Uh, ¿qué me pega? Ahora sí. ¿Pero por qué trabaja con ellos? No te escuché, no te escuché, ¿qué? No te escuché. Que tenemos 24 horas para... ¿Por qué decís que trabaja? ¡Cierren el orto! ¿Qué? Que leas la fucking nota que está ahí, lee la nota. Tenés 24 horas para desocuparla. Bueno, con esto ya sabemos que los azules no nos mintiaban. Listo, o sea que eran los compas... Listo, compas se armó. Pará, listo. No, alto cagón el Pyron, amigo. Alto cagón el Pyron. Encima decía, ay, no, no, listo, lo llamo de nuevo a este hijo de mil puta. Llamalo, llamalo y agredí. ¿Qué onda con este chupapija cagón de mierda? Mío, cerrado, ahora. ¿Qué? Vamos al barrio, lo cagamos a tiro. Sí, no lo llamen. No lo llamen. No lo... No me atiende el cagón. Así como nos hicieron a nosotros, vamos a... Sí, pero ¿qué quieren que hablan a tiro con pistolita ni chaleco tenemos, muchachos? No, no, no importa. ¿Qué no importa? Importa, sí, sí. Tenemos la pochi, tenemos chale. No tenemos la pochi. ¿Qué pasa? Escuchame la reconcha puta de tu madre. ¿Qué onda con esa nota que me dejan en el barrio? Cagón. Cagón, ¿por qué? Salame de mierda. ¿Cómo cagón, por qué? Una nota que dice la rotonda de los morados. ¿Qué, no fuiste vos, pedazo de puta? La rotonda de los moranos. ¿Qué problema hay? ¿Cómo qué problema hay? El problema es que te vamos a buscar y te vamos a hacer pija a la concha puta de tu madre. Acordate que yo sé quién sos, sé dónde vivís, sé todo de toda tu manga de estúpido de esos que andan con vos. No me da miedo, negro. No, no tenés que tener miedo. 24 horas tiene tu vieja. Vamos a ir a la puta de esas y la vamos a coger también en tu cara, hijo de mil putas, cagoncito. Te llamé hace un rato y me dijiste, ay, ya no hice nada. Pyron, Weed, todos los pelotudos esos. Alondra esa, Paula Alondra, no sé cómo mierda se llama la puta de tu novia, la mía, qué sé yo. A todas esas putas la vamos a agarrar y la vamos a coger uno por uno, mirá que somos bastantes. Te hablas de mía. Sí, 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 no te hagas el pelotudo. A vos y al pelotudo ese de Smok, no sé qué mierda se llama, humo en inglés. A él y a la vieja de él también decirle que la vamos a coger, ¿me escuchaste? Y la rotonda, la única rotonda que te va a quedar va a ser la del orto después que te agarremos. La puta madre que te remilparió, ¿me escuchaste? Bueno, cuidado gente que te vamos a caer con AK-47, mosquete y todo lo que vos quieras, ¿me escuchaste? Chupapija, cagón. Nos vemos. Carriado, hijo de puta. Zorro se la come. Chupapija. Chupapija. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué decís? No, no, o sea, eso no hay problema, pero bueno. Vamos con... No tenemos bala, no tenemos chaleco. ¿Chaleco tenemos? ¿Bala tenemos? Bueno, ¿a quién va el San Fuanzo y trae 1, 2, 3, 4, 5, 8 chalecos? Pero Pichu trajo chaleco, Pichu trae. Ah, listo, nos ponemos todo y vamos. Nos ponemos todo y vamos. Vamos, listo. ¿Me pueden esperar un segundo? Muy bien. Voy a cerrar un poquito un segundo, por favor. Ok. Dale, Carlos. Bueno, para nosotros hacemos... Uh, bonsai. Vale, asiento la muñeca, muchacho. ¿Por qué hay que pegar ahora? Vamos a palentar a las muñecas. Carlos, ve, boludo, ve. Hablas mucho, no. Sí, pero tengo las... Bueno, dame todo a mí, callate la boca. Pero me podés escapar. ¿Te hacen trupe de mano, ya? Nadie está picanteando entre nada. ¿Qué te pasa? Si vos fuiste el primero que le pegó en la cara, que... Y bueno, marico, porque está diciendo la vaina que no es y no tienes que por qué venir a decirme que el pasado ya va a picantearme. Igual, pero mirá, 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 mirá. Está picanteando, ¿no? No, marico, respeta. No, déjame, rey, déjame, déjame. Escuchá, escuchá. No, le digo sorrita, le digo sorrita y te... Tiltiate por eso, porque... Sabes que es la mujer tuya, marico, pero ¿qué te vas a mandar al frente? Y bueno, marico... Y bueno, marico... Dejando declarar a todo el mundo que tenés algo con la cifra. Y bueno, marico, me da igual. Ellos, te lo aseguro, que ya tienen todas nuestras identidades. Bueno. Y así como nosotros tenemos el de Echa. Y yo... ¿Cómo que ya tienen todas nuestras identidades? Ellos, marico, son... Por lo que dijeron, andan mucho en computador. Eso saben toda mierda. Bueno, muchachos, dejen de hablar pelotudece y de pelearse por una mujer. Vamos, vamos... ¿Qué? ¿Dónde va aquel? ¿Quién es el que se está yendo? Vení para acá, compa. ¿Dónde va? Marico, si se la pasan picanteándose entre ustedes y tal, no respetan. Están poco serios, marico. Maménse un huevo. ¿Serio? ¿Serio estamos nosotros que... Dime, marico. Uno por uno solo que te dijo algo de tu chica, ya te va así picanteado, enojado, hijo de puta. Vení para acá. No, marico. No es por mi chica, sino porque están picanteando. Se cae en la boca, se cae en la boca, que haga lo que quiera y nosotros hacemos acá. Listo, chao. No pensé que era así conmigo. Sigue discutiendo, boludo. Marico, no es por mi chica, bro. No es por mi chica, es por las mierdas que dicen. Listo. Sí, amigo. Está bien, pero vos también acabás. Tranqui, sí, cállense, cállense. Cállense, cállense, todo. Listo, ya fue. Listo. Ok. Cada uno hace lo que quiere. Por la cosa tampoco son así, muchachos. Bueno, mira, manda botín, manda arma, agarra la arrechera que tú tienes para que le metas la bala en la calle, esos mamagüevo. Esa mariquera está tirando entre nosotros. Repartir para quien no tenga y vamos a partir. Avísenme cuando vayan a salir, cuando se pongan en serio y vamos. ¿Todo el problema? Tenemos 60 balas cada uno. 60, suficiente, suficiente. Bueno, dale, vamos, vamos, con 60 balas, fue. Vas acá y con tu arrechera vas ahí, aparte sos mamagüevo. Pasamos un chaleco. También lo metíte nunca. Listo. Cuando lo quieras nomás. ¿Tienen un solo chaleco cada uno? ¿Tiene bala? Sí. Yo no tengo chaleco. Dale, traten de tener dos chalecos cada uno. Ahí dale, dale doalo, muchachos. Salchi. Necesito bala. Por favor. No, no, bala, no tengo más. No, 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 yo me voy, no tengo más. Yo tengo un arma para vos, pero necesita bala. O sea, no hay bala. Escuchame, ¿está remás y con 30 balas? Te doy 30. Dame 30, mi coño madre. 31. Ay, amigo, me estoy viendo la campera, tengo un frío de la concha. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No la carguen esto, ahí no la carguen hasta que arranquemos. Ok. ¿Cuántos somos, muchachos? 4, 5. Estoy viendo si compro 10 cargadores más. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta uno, muchachos. ¿Dónde está? ¿Y quién es el que falta? Vengan acá que tengo 11 chalecos. Dale. No, 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 no. No hace falta, no hace falta, no hace falta ahora. Bueno, perfecto. No, 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 no. No, 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 no. Tienes un minuto. Gracias. Y usted debe tener un minuto. Che, amigo Tenemos como tres guerras O sea, si estos quieren guerra Tenemos una banda de quilombo pendiente Qué rápido que se desconoce la gente Tremendo traidor El hijo de puta del Pyron, boludo Amigos, pero se dio una vuelta De rosca gigante Solo por mudarnos a la rotonda Yo sabía que iba a pasar eso Uy, what the fuck, me está crasheando todo Ey, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Qué? ¿3 FPS? ¿Me escuchan, muchachos? No, me la conté No, crasheado Odio saber que en ti Una vez mayo confié No, no es de modo visual Porque le pasó a todos, muchachos ¿No viste que el Sachi, hijo? No me la conté CK, copo Amigo, literalmente Para que a mí me hagan un CK Es muy difícil, boludo Pero muy, eh O sea, literalmente Me cuido una locura O sea, prácticamente En la ciudad me deben conocer Cuatro o cinco personas a la cara Que son gente Que no lo van a andar diciendo Y solo la cara Que en la cara Ni siquiera es algo tan Tan importante O sea, si sabe mi cara No pasa nada Pero en cuanto a A motivos Es muy difícil O sea Por ejemplo ¿Qué motivo tendría Pyron de sequiar a Eddie? Si él vino a buscar quilombo Y él vino a querer Sacarme a mí del barrio Eso no es su motivo El motivo me lo está dando Él a mí Porque Yo sé que él era mi amigo Me traicionó Y me vino Y me recagó a tiro En mi propio barrio O sea, se cagó En O sea, hice esto Estoy hablando, ¿no? Se cagó en todo Literal Se cagó tipo En la amistad En los tratos que teníamos O sea Se cagó en la información Que yo sé de él Porque vos Tenés que tener cuidado Cuando vas a declararle Guerra Por así decirlo A una persona Porque Si esa persona Tiene muchas cosas En contra de vos Haciendo la guerra Te estás regalando vos O sea, el que está más Perjudicado en cuanto a información Y los más perjudicados A información Son ellos Así que Otra cosa Con el que nosotros Tenemos el quilombo Y con Payron Y si nosotros Yo se quedo a Payron Se se queda Tipo La Purple Ice Porque es el jefe Creo ¿Y qué se necesita Para hacer ese Capayron? Motivo Motivo Hijo de puta Alto traica Amigo Hijo de puta O sea Nosotros nos mudamos La rotonda Y yo sabía Que iba a pasar eso Pero no sabía Que los primeros Venir a reclamarla Iban a ser Las personas Con las que mejor Nos llevábamos Pero bueno Esas son cosas Peolas que pasan En el rol Amigo O sea No amigo No me entra el juego La red del Crash El Crash Royal No Encima yo me había puesto El chaleco Amigo No No se puede Hacer rol agresivo Vamos a vivir Perdiendo chalecos La concha De su madre No se puede Odio saber Que en ti Una vez más Yo confié Lo nuestro Ven a ver un bugatito Quédate a pie No es el mod Gente No se puede No se puede Hace un par de días Hace un par de días No teníamos Prácticamente cosas que hacer Que no hacíamos robar Robos medianos Y ahora estamos En plena guerra Con toda la banda Está épico Lo nuestro iba en un bugatito Quédate a pie Yo te voté Yo te voté Yo te voté Yo te voté De mi vida Te voté ¿Para irte las balas? No Las perdí Listo Listo, ya fue F F Sí, sí, sí Ya está Bala Chaleco Todo Che, bueno Che, bueno ¿Qué onda entonces? Jefe ¿Vas a dejar la nota ahí O la vas a destruir? Ahí está No la veo yo Aquí Aquí en el medio No A mí No me aparece ¿La rompó? ¿La rompemos? Sí, sí Igual Igual O sea Igual Ya le sacamos con el sal Sí, sí Eso de 24 horas Lo vamos bien igual No, 24 horas 24 horas Chupen Los dos huevos Sí, sí, sí Che, ¿se tira? ¿Se tira? Che, pero no tenemos arma Nada Mi bala tenemos ¿Qué pasó, muchacho? ¿Qué pasó? Eh ¿Me escuchás? What? Amigo, ¿qué pasó? Está loco Le pedí varias veces Que se fuera Y no se fue Y se va Y va a bajar Entrarle a Putazo al Ahí, me disparan Dios mío Amigo Che, amigo Fíjense Se paró en la esquina Estaba viendo Para allá Fui Le pedí que se fuera No se fue Leí tres segundos Se los conté Pasaron los tres segundos Se montó en su carro Países Se bajó del carro A pelear con Con Chicloso Y cuando se bajó del carro A pelear con Chicloso La picantía Pues se la tuve que poner Amigo Pero tiene que Tiene que acostumbrarse A de última Andar con un bate Boludo No pueden O sea Literalmente cayó Cinco veces la policía Y nos mudamos Ni nos terminamos de mudar Hijos de puta Hay que cuidar la cuestión Porque si no No va a terminar Agarrando a la policía Y nos va a romper el orto Pero así como De la arma polonga Viste como Es picante todo el día 24-7 Si lo se amigo Pero una cosa Es que sea picante Con banda Y otra cosa Con la poli Boludo Hay que tener cuidado Con eso Miren la policía Escóndanse No podemos Estar cada rato Huyendo de la poli Boludo Con un chalalora Dios mío Tenemos que andar corriendo A nuestro propio barrio Boludo What the fuck Ni balas Ni armas Tenemos Ni chaleco Nada Un lag de la puta madre Encima No sé por qué Amigo What the fuck No sé por qué No es el modo Gente ¿Por qué se lo ves? A mí me corre flama Baby Mejor que tú Ahora ¿Cuál era la radio? Gente 72.5 ¿No? Sí Pero no tiene nada Pero todo ¿Están acá en la radio? ¿Están todos acá? Sí 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 Muchachos Hay que cuidar Las balas Acá no se dispara En la rotonda No se dispara Gente Random Si pasa lo que pasó Hace un rato Que cayeron Los pelotudos De Pyron Bueno Esa es una cosa Los azules Es otra cosa Pero a gente normal Que está caminando por acá Literalmente Ni siquiera nos terminamos de mudar Ellos no tendrían ni por qué Saber que estamos acá Y si le queremos Dai Lo queremos dormir Agarramos No sé Somos ocho monos muchachos A las piñas O con un bate No se regalen Ni parando Porque ya Estamos hace media hora Y cayó seis veces la poli Y boludo A este ritmo No vamos a durar Ni una semana acá Dejo atrás Dejen Con un chalador Baby mejor que tú No Ni balas Amigo Nada Mirá como le dice La casa acá Amigo Esto lo hice yo Entonces ¿Cuál es la movida? Y me parece que nada O sea Nada agresivo ¿Para qué? Vamos a ir Si ellas van a venir mañana No, no Claro Bueno Igual estaría bueno Agarrarlo Por sorpresa Pero no Ya está eso Ya se cancela Porque Literal No No podemos ¿Cómo está la ciudad? No pusimos el chaleco Y yo me lo puse Y yo me lo puse y lo perdí En la anterior O sea Ahora se pusieron el chaleco Varios Sí Pero si sabían Que no lo íbamos a hacer Si despertamos todos sin balas Yo también me lo puse Por el tema de que estaban disparando ahora Pero yo tengo balas Varios tenemos balas ¿Quién tiene balas? Yo Yo Todo menos vos Yo también Yo te puedo dar 30 No Con 30 no da nada Virgolini va con 30 Yo también voy con 30 Si es para ir con 30 Muchachos Si es para hacer la cosa mal No lo hagamos Y lo hacemos mañana Y esperamos hasta mañana O sea Si vamos a ir ahora Vamos a hacerlo piola No, no Obviamente O lo hacemos piola No lo hacemos Cada uno Si lo quieren hacer Con dos chalecos Con mínimo 60-90 balas Y fue No vamos a ir corriendo Ahí de emocionado Sin Para ir con un cartel Que diga Peguen un tiro en la cabeza O sea No pinta ni a palo Hacer eso Si alguien tiene balas Y para cargar Lo hacemos Y si no Listo No lo hacemos una mierda Y esperamos hasta mañana Lo que voy a hacer ahora Es Mandarle la foto Al chabonete Para Para Hacer lo de las cámaras ¿Te mando mensaje ya a ti? No, pero Voy sacando la foto Mientras tanto Eh compas Hay Hay un chabón Inconsciente O no sé Que tan inconsciente Está porque me está hablando Me está diciendo Que Dejalo ahí tirado Ay Dios mío Ahí Esto va a estar ahí En el techo Voy a ponerla acá atrás Vení Allá voy a ponerla Mirá En el cartelito ese Tres Cuatro En lugares altos La tengo que poner Mirá allá En este cartel Por ejemplo Cinco Ese cartel Ve todo Uh El cartel allá De Alberto Fernández Olvidate Lo único malo Que tiene este lugar Que hay que analizar bien Es que tiene entradas Por todos lados Sí 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 No 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 Sí el techo 8 bueno, palabra en ese 9 10 estamos perfectos la neta de acá 11 allá a la punta lo más alto 13 bueno, con esa ya está, vemos todas las rotondas igual después voy a seguir mandando a Offstream porque si no la voy a hacer a largo voy a mandar como 80 cámaras y una acá para saber lo que pasa en la estación de servicio y no vendría mal 14 che, ¿cómo pongo un inventario dentro de la casa? porque nunca tuve un culito H en la entrada Uguá también tampoco a mí no, 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 sí, sí porque las casas... sí, exactamente yo a mi casa vino con inventario y todo no querés ir más lejos eso porque el propietario de la localización es cosa para tener que ir a la puerta y en la puerta lo poner después con el músculo G no, 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 deja, no escuchame lo tenés que como que venderla bueno, ponernos el inventario libre el tema que son 8 casas sí, bueno, pero lo hago o sea, lo de venderlo puedo porque por por la cuestión es muy difícil o sea, me explico, ¿no? ah, listo sí, sí o sea, por eso se hizo así para hacerlo rápido si no me va a tardar una banda bueno, muchachos ¿qué les parece si hablamos con el Dippy con la Yuli con el Coque con el Italiano Este con todo ese tipo de gente para mantenerlos cerca de la rotonda porque acordate que si nos vienen a buscar acá podemos ser 50 si queremos obviamente no vamos a hacer tanto porque hay que ver a quién yo lo vi con buen futuro el que me disparó de la bicicleta ¿eh? ¿quién? ¿what? no, no, no es un bala le robé la bici y medio que se encascó yo tengo a Julia, ayer sí, sí, sí por eso ya la contamos ya la contamos ya está contada con ella ya tendríamos como a 5 ponele ¿quién más? o sea, yo hablo de los que son de confianza ¿te acordás ese? ¿dónde está? ¿chequifrán? se fue dime, dime ¿te acordás de ese chabón que una vez había llamado vos como camello que era de confianza tuya más o menos que después le hicimos ahí en la montaña igual le pegamos un tiro no se acuerda de nada pero ese puede servir también ¿te acordás? el ciclón es que eso eso ciclón no me acuerdo el nombre la verdad sí, sí, sí el nenito ese ¿sabés cuál es? no sé cuál es ese que iba vestido como de nuestro color pero en gris todo como militar gris ¿te acordás? ajá sí, sí ah, no, no ya sé cuál es ese jota ese jota ese creo que era ¿qué te parece decirlo de él también? ya tendríamos 6 y si ya hay brownies pues lo pongo a trabajar hay brownies, ¿verdad? sí, sí hay un par de brownies sí, sí ese se consigue rapidito para ponerlo a trabajar perfecto así ya para mañana o sea te da día bueno tener una reunión antes posible para que venga y le damos un par de brownies y ya lo metemos a vestirse como nosotros y que venga para acá ¿cómo? que te escucho me puedes arreglar ahí el equipo por favor Julia está en la ciudad así que nos podemos reunir con ella siquiera bueno, Julia el Dippy voy a ver si está voy a hablar después con el italiano este ¿quién más muchachos que ustedes dicen que es de suma confianza? obviamente no hace falta ni decirle nuestra identidad solamente ponerlo a camellar pero le decimos que mientras camellar le podemos dar un espacio acá en nuestro en nuestro barrio amigo, vamos a hacer una banda una banda y vamos a estar ahí todo con la AK-47 olvidate yo no tengo a nadie no, no vamos a estar con la cabrencita vamos a estar con pistola no hace falta para ahora igual, eh ustedes piensen en alguien y si sabemos revisa el número de personas que estamos en la radio estamos a mí me constan 12 personas bueno, es muy simple todo quédense cerca a mí 73.7 a mí 8, eh a mí me constan 12 no sé por qué no se preocupen por eso eso de las veces que pestañearon a mí ahora es 9 como que quedaron como que quedaron adentro de la radio y después se salieron porque a ellos no les figuré a nosotros sí, por eso ok, ok bueno ah, tu prima compa tu hermana no sé sí, sí mi hermana hermana ella tiene que estar acá sí o sí quién más, muchachos quién más vamos a ponerle la pila tengo una ahí que pueda andar camelleando pero no sé no me da mucha confianza habría que hacerle asustar y si se asusta iba a empezar a tener claro que ya sé quién habla ¿de quién? ¿tienes, quiénes? bueno estamos violentos ¿te acordás maixichango la negra esa? y a eso voy ¿qué negra, amigo? habla no, a esa no le confío mucho no, no, listo entonces no listo, entonces no ok, gente entonces ya más o menos tenemos a 6 le voy a ir mandando un mensaje a todos che tibu ¿tienes el número de este J? ¿lo tenés? no porque acuérdate que perdí mi casa mi carro mi teléfono viejo ok, bueno yo después busco tengo 8 números y tengo los de ustedes pero no, yo yo lo hago aparecer claro, claro dale bueno, listo muchachos entonces le voy a hablar voy a ir hablando a los que yo creo que le puedo hablar esto lo estaba diciendo para contactar a alguno ahorita o sí, o sea por lo menos ya dejarle el mensaje para que mañana ya cerremos ¿entendés? ah, bien, bien, bien ¿ya vieron lo de las cámaras? sí, sí ya saqué 16 cámaras puse saqué foto sí, sí, sí después voy a seguir sacando igual pero pasa que ahora no pinta porque bueno ya saben bueno si ven algún spot lindo que puede ir una cámara también saquen fotito para mí estaría bueno poner una bien secretita en algún poste para que capte todo todo de arriba está bueno está bueno en la palmera sí también ahí escondida con los arbutitos che ¿alguno puede guardar las cosas en su casa? ¿o cambiarse? ¿no, no? no, no, no es porque no está puesto el guardarropa ahí el ropero y algo donde podamos guardar las cosas porque el jefecito tiene todo ahí en la casa pichu acá en el medio de la rotación escúchame ¿qué? con el tema de mis sultas ¿pudiste hacer algo mío? ¿yo? y tu sultas no está no sé no está no está en el conce no está en el conce no hay conce ah entonces desapareció mi sultas se lo trabo la conce bueno me pago lo de los contactos gente ¿qué va a hacer? amigo me olvidé me olvidé que iba a hacer ¿quién sabe? eh copo ¿qué? ¿tenés idea de qué onda que puedo hacer con mi auto que quedó en la concesionaria? sí, sí voy a hablar voy a hablar para que te lo devuelvan bueno muchachos una cosa que quiero decir una última cosita tanto como GoPro ahí sí yo estoy después de mucho tiempo sí ¿por qué? ah no, nada porque quería hacer ahí hablar una un par de cosas importantes así que ahora voy a cerrar los ojos muteamos y listo si quiere caso todo bueno, si quieren se mutea sí, exacto no, no pero estaría bueno una reunión yo quiero hablar de algo hay una charla larga viste así que estén tranqui después de en interno no claro, claro en interno ah, bien, bien estén tranqui y apenas terminen tienen ahí un mensaje cuando pueden hablar pero es algo importante así que nada tranqui bueno, igual yo por mi parte si querés me tomo un descansito ahora y hablamos de eso y después sigo así lo hacemos ahora como quiera tranqui, tranqui igual lo que por ejemplo que se yo Carlonga hace mucho que no abrí los ojos para mí para mí mejor hablarlo después no, no pero es importante no, no tranqui, tranqui no, no no importa o sea en eso nadie se va a meter o sea cada uno haga lo que quiera 100% nadie le tiene que decir a nadie lo que tiene que hacer con sus pero igual vamos a adelantar eso con lo que quieran claro, exacto mientras lo otro vamos a hablarlo después de última de los demás se suman yo me sumo a Ola porque quiero también váyanse ahí a la reyesita listo va alguno quiere hacer algo medio para aprovechar el chaleco lo que sí lo que sí que ahora bueno yo me voy por ejemplo ahora después vuelvo igual pero mientras tanto los que estén acá traten de no sé cuídense yo les recomendaría que no sé que no se regalen porque van a ser pocos yo tenía pensado ir a robar una tiendita a Olo para aprovechar el chaleco vaya, vaya eh Olo, ¿estás? sí ¿qué pasó? ¿querés ir? mañana no, ahorita no tengo que se pica todo todo se pica mañana ¿alún no quiere? no sabía que era una buena idea una sola rotonda te ayudo te ayudo dándote mis pensamientos y mis buenas vibras muchachos salen las nubecitas acá va de llegar gente poniendo las cámaras sí, sí ya están poniendo las cámaras muchachos a ver, a ver a ver sí, sí pero rápido rápido, rápido rápido excelente servicio mira, mira, mira mira, mira excelente servicio listo gente nos refuimos entra en mi casa muchachos voy acá que no quiero ajustear a alguien de la cruz porque quiero hacer una reunión ahí con los pibes para organizarnos así que esos tiros conmigo, conmigo, conmigo está aquí atrás tiros sí, sí, me quedan tiros ni mi arma tengo no, no, no vámonos a la mierda vámonos a la mierda sí, vámonos a la mierda vámonos a la mierda métase a la casa pero van a matar a ti boludo que lo maten después revive tan regé de estos gatos tampoco, tampoco amigo dije apago y vinieron corriendo los chupapitos yo me voy muchachos yo me voy muchachos yo llego a ver uno y lo siento están atrás están atrás gomi gomi están todos atrás los escucho no, tranqui, tranqui o sea yo voy a cortar es más estaba pasando neuronas ya todo o sea qué raro, ¿no? justo justito justito, ¿no? pura casualidad diría a un conocido están por la casa de copo bueno, gente yo voy a cortar igual o sea literalmente no tengo balas sí, voy, voy ¿en dónde ubicación? está atrás de todo tirado en medio de la calle no, nadie va a costear amigos o sea, literalmente son todos uh, al capi lo voy a costear olvídate host susurren y fa tranqui que no se pierden de nada gente vale, no va a contar nada nadie tiene armas o sea por el bug perdí la bala el chaleco y falta uy, 15 me quedan 15 balas no, fue, marco métense en la casa ya está, marco mañana, mañana se recontra remil pica voy a sacar a ti voy a sacar a ti voy a irme así que no te cubro voy a sacar a ti